No hubo salvación para él ese día. ¿Qué hubo para este hombre al reconocer su pecado y declararse violador de la ley de Dios? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mis hermanos? ¿Hubo la muerte? De acuerdo a la ley de Dios, por violar los mandamientos, ¿qué hay para nosotros, hermanos? Dígame.